Hemos trabajado mucho con el gobierno de la provincia y de la mano de Héctor Roldán y hoy Héctor Roldán sigue soñando para su río seco y hoy ha lanzado su candidatura para comisionado comunal y es el candidato oficial del Frente para la Victoria es el candidato que nos va a acompañar este 23 de agosto junto con el compañero Fino que son la fórmula que ha venido trabajando mucho todo este tiempo acompañando el lanzamiento de campaña de mi fórmula Héctor Roldán de Fino Alejandro y por supuesto que el agradecimiento más grande es que a través de los cuatro años de gestión hemos logrado hacer el verdadero crecimiento que necesita Río Seco y obviamente agradecerle mucho a la comunidad de Río Seco por el apoyo que hemos recibido esta noche y a comprometernos con todo el pueblo de Río Seco que como el gobernador Alperovia en esta primera etapa lo acompañó a Héctor Roldán en la gestión también no hay duda que Mansur y Jaldo cuando se hagan cargo del gobierno provincial lo vamos a seguir acompañando a Héctor para que Río Seco siga creciendo la cantidad de gente que nos acompaña seguramente por agradecimiento seguramente porque siempre estuvimos a la par de ellos que este apoyo no es un cheque en blanco nosotros sabemos que la gente quiere soluciones de nosotros quiere cosas concretas y al futuro quiere que Tucumán siga creciendo y quieren aferrarse a las cosas que hemos conseguido por eso estamos muy contentos hoy de estar en Río Seco y acompañando a este gran amigo este gran militante que es Héctor Roldán